Barcelona jugará en otro estadio durante un año cuando el club inicie la modernización del Camp Nou, esto lo dijo el presidente Joan Laporta este viernes. Laporta mencionó también que quiere iniciar la demorada reforma del Camp Nou a mediados del 2022, las obras tomarán entre 3 y 4 años pero el equipo solo jugará en el estadio durante 12 meses como máximo. El Joan Croft es la sede del equipo femenil y forma parte del complejo del entrenamiento del club en las afueras de Barcelona. Matthew Stafford lanzó para 355 yardas y un touchdown y los Rams de Los Ángeles derrotaron este jueves 26-17 a los Seahawks de Seattle, quienes perdieron a Russell Wilson en la segunda mitad por una lesión en el dedo de la mano con que lanza. Wilson se perdió el tiempo significativo debido a la lesión por primera vez, luego de lastimarse el dedo en medio. La lesión llegó por el contacto cuando el mariscal de campo ya había movido el brazo hacia adelante para hacer un pase a mitad del tercer cuarto. México no pudo vencer a Canadá, perdió la punta del octagonal rumbo al Qatar 2022 y se activó el protocolo antidiscriminación en el estadio azteca. La primera más clara la tuvieron los canadienses al minuto 15 cuando Joan David abrió la izquierda para Alfonso Davies, este mismo quien se acortó del centro y le regresó para que entrando al área disparara potente y el cancerbero Memo Shoah con gran reflejo desviara media altura. A pesar de la calidad de jugadas y el esfuerzo de ambos equipos, esto quedó solamente en un empate entre ambas selecciones. Honduras se complicó en el octagonal eliminatorio de la CONCACAF al mundial, esto al empatar este jueves en su casa 0-0 con Costa Rica, que tampoco pudo salir de los últimos puestos de la tabla. En un partido en el que la inversión de los guardametas fue determinante, el hondureño Luis Bubba López salvó a la selección en más de una oportunidad durante la primera mitad. Por su parte, Keylor Navas, el portero de París en Germania, hizo dos atajadas extraordinarias en la segunda parte para evitar la derrota. Ambas selecciones quedaron con 3 puntos de 12 posibles en el octagonal. Y esto sería todo para el silbatazo del día de hoy, recuerda seguirnos en www.netnoticias.mx sin no perderte nada de tus deportes favoritos. Yo soy Ángel Enriquez y nos vemos hasta la próxima.